Lost Planet Extreme Condition Colonies Edition Lost Planet Extreme Condition Colonies Edition es el regreso de uno de los juegos de acción más exitosos de la compañía Capcom, el cual es relanzado nuevamente al mercado por medio de esta versión mejorada que aumenta en gran medida las posibilidades y rejugabilidad del título original. Al igual que sucede con su apartado técnico, el argumento principal del juego mantiene intacta la historia que ya conocíamos, poniéndonos en la piel de Wayne, un superviviente de un grupo de operaciones especiales que ha perdido la memoria tras un ataque, siendo rescatado posteriormente por unos piratas de la nieve, encontrándose ahora perdido en un planeta hostil donde se alcanzan temperaturas próximas al cero absoluto y que además está habitado por unas peligrosas criaturas llamadas Akris, las mismas que han matado a su padre, por lo que a partir de entonces nuestro protagonista solo tendrá un único objetivo, buscar su venganza. Asimismo la mecánica del juego sigue siendo la misma, tratándose de un título de acción y aventuras en tercera persona, con una estética y un desarrollo muy cinematográfico, teniendo que enfrentarnos en el transcurso de cada misión a toda clase de peligrosos enemigos a la vez que vamos suministrando calor a nuestro traje, ya que si la energía de este se agota, moriremos congelados irremediablemente, obligándosenos de esta forma a permanecer siempre en continuo movimiento. Aunque por suerte contaremos con un muy extenso arsenal de armas con las que podremos ir haciendo más fácil nuestro avance, desde metralletas, escopetas, granadas y lanzamisiles, hasta rifles de francotirador entre otras, aunque eso sí, solo podremos equiparnos con dos de ellas al mismo tiempo, disponiendo además de un muy útil gancho extensible con el que seremos capaces de trepar o descolgarnos por lugares de difícil acceso. Y eso no es todo, ya que también podremos pilotar en diversas ocasiones los llamados Vital Switch, unos robots de combate muy parecidos a los mechas, que aumentarán considerablemente nuestro poder de ataque, habiendo varios modelos diferentes con características y funciones propias que poco a poco iremos descubriendo. Hasta aquí todo lo que ya conocíamos de la entrega lanzada hace un año en PC y Xbox 360, pero como hemos adelantado al comienzo de este análisis, en esta revisión del juego se han añadido una gran cantidad de nuevos contenidos y diversas mejoras que os resumiremos a continuación. Para empezar además del modo historia que ya hemos comentado, el título incluye tres nuevas modalidades para ser jugadas en solitario. La primera de ellas es un modo entrenamiento de batalla, en el que nos podremos enfrentar uno tras otro a los jefes finales de la aventura principal, mientras que el segundo modo consiste en lograr la mayor puntuación posible en cada una de las fases del juego. Finalmente, el tercer y último nuevo modo está pensado especialmente para los jugadores más experimentados, ya que en él dispondremos de munición infinita para todas nuestras armas, aunque por el contrario todo se moverá mucho más rápido y los enemigos serán más difíciles de eliminar. Pero sin lugar a dudas la mejor parte se la ha llevado su apartado multijugador online, ofreciéndonos muchos más modos de juego y nuevas posibilidades, como por ejemplo ponernos por primera vez en la piel de un acrid, o la inclusión de 10 nuevas armas y 4 nuevos mapas que se unen a los ya existentes, además de un mayor número de personajes seleccionables con los que jugar, y como guinda final una de las características más interesantes es que ahora sí será posible disputar partidas online en las que podrán participar tanto usuarios de Xbox Live como los que dispongan de la versión de PC, ofreciéndose igualmente soporte para hasta 16 jugadores simultáneos. En conclusión, a pesar de los contenidos extras que incluye Lost Planet Colonies, no es un título que vaya a llamar la atención de quienes ya posean y hayan terminado el juego original, pero en cambio si supone una excelente opción para todos aquellos usuarios que todavía no han tenido la oportunidad de jugar a esta excelente aventura de Capcom, más aún teniendo en cuenta el muy atractivo precio con el que ha salido a la venta, tan solo 29,95 euros, por lo que se trata de una muy buena oportunidad de disfrutar de un gran juego que ningún gamer se debería perder. ¡Gracias!